En el año de 1966, en Guadalajara, Jalisco, el fundador de la empresa Presentar inicia la trayectoria como transportista del acero, quien en el año de 1976 decide abrir nuevos horizontes en la ciudad de Monterrey, quien con gran esfuerzo y trabajo desarrolló las empresas Servitransportes Primavera, Blue Line y Hamburgo. La constancia y el servicio ininterrumpido fortaleció su posicionamiento en el medio del transporte, distinguiéndose por el compromiso con sus clientes, otorgando un servicio de calidad a lo largo de las regiones del noreste, occidente, centro y sureste del país. Cabe destacar que esta empresa es reconocida por un estricto mantenimiento en su flota, brindando seguridad a sus operadores y cargas, mantiene firme el cumplimiento a las reglas y normativas gubernamentales. Por sus 57 años dedicados al sector transporte, nos orgullece formar parte de la historia de don Raúl González Vargas.